Ya, yo me llamo Abenicia Vivero, trabajo aquí en Azamá, soy una de las hijas de las dueñas de este negocio, pues nos ha ido bien, tenemos año y medio de estar aquí, aquí trabajamos cuatro personas, tres de la familia y una niña que es amiga, y esperamos que también nos llegue muchos besos, mucha gente para que siempre nos compre, y estamos contentos con el transporte, porque es un transporte muy bueno, y estamos pues contentos con todo esto. ¿De dónde son ustedes? Yo soy del Océano Pacífico, de Buenaventura. ¿Hace cuánto viven acá? En Medellín, hace ya 35 años vivo aquí en Medellín, y me ha ido muy bien, estoy muy contenta, tengo aquí mi casa, en la carrera 36A. ¿Y cómo han visto la transformación de Ayacucho con el tranvía? Es maravilloso, excelente. Y cuente, finalmente, ¿qué es lo que venden acá en Azamá? En Azamá vendemos las tortillas de harina, las de maíz, vendemos el sour, vendemos los frijolitos, pepritos, vendemos los chicharroncitos, los totopos.